El frío sopla sobre la tierra gris Nunca he tenido ese tiempo para no pensar Es un latido profundo en los años de soledad Es que las balas perdidas siempre llenen al mar Es una maldición y a romper la botella Es una maldición y acabar con ella Esa roca sobre estas me impiden avanzar Una promesa rota no se olvida jamás He ganado y apuesta en una herida de mar Está bien mi camino, no podré regresar Es una maldición y a romper la botella Es una maldición y acabar con ella Es una maldición y acabar con ella Es una maldición y a romper la botella Es una maldición y acabar con ella Es una maldición y a romper la botella 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 Es una maldición y a romper la botella